La cartera educativa se encuentra realizando el recuento de daños a establecimientos educativos tras el paso de las tormentas tropicales en Guatemala. Nosotros hemos hecho una verificación de todos los establecimientos que han sido dañados en estos últimos días. Al día de hoy tenemos contabilizados 416 establecimientos con daños, pero seguimos todavía verificando. Podría incrementarse un poquito el número, pero al día de hoy tenemos 416 establecimientos dañados. En una semana podría estar lista la valoración de los daños, dijo el vice ministro.